Hola que tal amigos de Lucha Libre XL con 11, nos encontramos con dos aficionados, ¿cuáles son sus nombres amigos? Mi nombre es Valentín, Rafael, Valentín, Rafael, ¿a qué luchador vienen a ver el día de hoy aquí al aniversario de la Arena GDL? A Flash, a Flash. Ok, ya están listos, ¿qué esperan? ¿Cuáles son sus sensaciones para estas luchas? ¿Cómo las sienten? ¿Creen que esté buena o no? Pues va a ser un buen cartel, pues este, buenos luchadores, ¿no? Como tanto, venimos a apoyar a esta Flash y a quien sea. ¿Ya se tomaron fotos con los luchadores en el Meet & Greet? Sí, ya nos tomamos con todos. ¿Todos listos? ¿Con quién vienen? ¿Vienen solos o con quién vienen? No, venimos con nuestras tías y nuestros papás. ¿Vienen en familia? Perfecto. En la lucha final, ¿quién les gustaría que ganara? ¿Quién les gustaría que ganara y quién les gustaría que perdiera? Que ganara a Gallo y perdiera a Rayman. ¿Ah, sí? ¿De plano? Pues yo también. Yo también. O sea, son técnicos de corazón. Sí. Ok. Muy bien, muchachos. Pues a ver si se hace, ¿no? Se dice que por ahí que en diciembre a lo mejor hay lucha de máscaras contra máscaras. ¿Les gustaría ver eso o creen que ya es demasiado? Sí, un máscara contra máscara estaría bien. Sí, está bien. Y que gane el Gallo igual. El Gallo igual. Sí, ok. Muy bien, muchachos. Sí, estos chavos Rafa y Valentín que vienen aquí, la afición joven a la lucha libre, aquí en la Arena GDL en su primer aniversario. Muchas gracias, muchachos, que disfruten la lucha. No, gracias. Esperemos que empiece pronto. Los dejamos disfrutar. Nos vemos. ¡Muchachos! 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 Gracias por ver el video.